¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Impacto MMA. En este video vamos a comenzar hablando del reciente rumor que sacó Brett Okamoto de ESPN acerca de una posible pelea entre Nate Diaz en contra de Hansap Chimaev en UFC 279. También vamos a estar viendo lo que comentó Dustin Podrieco respecto a un combate en contra de Benil Dariush. Además de lo que dijo recientemente Jair El Pantera Rodríguez en un mensaje hacia Alexander Volkanovski, actual campeón del peso pluma, Alex Pereira. Por su parte, en una reciente entrevista con MMA Fighting decidió atacar a Hansap Chimaev por intentar llamar la atención utilizando su nombre. Pero importante, antes de comenzar con el video no olvides suscribirte al canal y activar la campana si quieres estar pendiente de todo el nuevo material que estaré subiendo aquí. Sin más que decir, comenzamos. Sabemos que actualmente UFC tiene problemas de negociación con el hermano menor de los días Nate Diaz quien en un video reciente en una entrevista con MMA Fighting comentaba el hecho de que UFC lo tenía como rehén asegurando que la compañía no le estaba ofreciendo ninguna pelea para que él finalmente saliera de su contrato y salir de la UFC. Luego de que esta semana se ha estado hablando mucho acerca de estos comentarios de Nate Diaz y por parte de Dana White respondiendo que sí, le han ofrecido peleas a Nate Diaz con la lógica de que si esto no fuera cierto, UFC tendría que pagarle a Nate por no ofrecerle tres combates en un año. Luego de que la semana pasada hablábamos de este tema, hoy salió Brent Okamoto de ESPN asegurando que finalmente parece que Nate Diaz ha aceptado una pelea. Estamos hablando de una que ya meses atrás se estaba rumoreando mucho y muy fuerte. Estamos hablando de una pelea de Nate Diaz en contra de Hanzab Chimaev. Los primeros rumores de esta pelea surgieron cuando se filtró una imagen en una entrevista a Dana White en donde en esa cartelera estaba Israel Adesanya en contra de Jared Cannonier que como sabemos sucedió en la co-estelar estaba Hanzab Chimaev en contra de Nate Diaz. A esta pelea luego seguía Sean Strickland en contra de Alex Pereira, Lauren Murphy en contra de Misha Tay y Pedro Muñoz en contra de Sean O'Malley. Como sabemos la pelea de Misha Tay y Lauren Murphy fue movida debido a problemas de salud y además la pelea que tampoco sucedió en esa cartelera fue la de Hanzab Chimaev en contra de Nate Diaz. Lo más sorprendente del reporte por parte de Brent Okamoto de ESPN es que la pelea de Nate Diaz en contra de Hanzab Chimaev será la pelea estelar de UFC 279 el próximo 10 de septiembre que sucederá en Las Vegas, Nevada. En esta cartelera se estaba programando la pelea entre Aljamain Sterling en contra de TJ Dillashaw pero parece que esta pelea ha sido movida al evento de UFC 280 que sucederá en Abu Dhabi. Obviamente como pelea co-estelar debido a que la pelea estelar ya la tenemos que es para coronar a un nuevo campeón de peso ligero entre Charles Oliveira e Islan Mahashev. Por ahora, ¿qué opinas tú acerca de esta pelea para la despedida de Nate Diaz de UFC? Además de que será la pelea estelar de UFC 279. Deja tu opinión acerca de todo esto en la sección de los comentarios. Luego de que se hiciera oficial la pelea para coronar a un nuevo campeón indiscutido de las 155 libras entre Islan Mahashev y también Charles Oliveira muchos se preguntaban qué pasaría con Benil Dariush quien parecía estar muy cerca a una oportunidad por el campeonato. Su manager Ali Adeblasiz en una reciente entrevista habló acerca de un posible combate entre Benil Dariush en contra de Dustin Purier. Escucha, sé que el UFC estaba tratando de hacer Benil Dariush en contra de Dustin Purier y no lo sé, tengo que hablar con Sean Shelby y el UFC porque cuando el UFC quiere hacer hands up en contra de Gilbert lo hicimos posible. A veces siento que UFC tiene que pisar fuerte y hacer que los muchachos acepten las peleas. Luego de estos comentarios por parte de Ali se empezó a hablar mucho acerca de esta pelea y tiene bastante sentido. Dustin Purier rankeado como el número 2 enfrentando a rankeado número 6 Benil Dariush tiene mucho sentido luego de que Charles Oliveira rankeado como número 1 enfrente a Islan Mahashev rankeado como número 4. Con esto, la categoría de peso ligero pareciera que la parte superior se estaría poniendo en movimiento, cosa que sucede con bastante regularidad cuando las peleas de campeonato empiezan a suceder en el tope de la división. A pesar de los comentarios de Ali Adeblasiz y varios rumores acerca de esta pelea fue el mismo ex campeón interino de las 155 libras Dustin Purier quien saldría a desmentir este combate a través de su cuenta oficial de Twitter solo dejando el siguiente mensaje Obviamente Adeblasiz nunca confirmó esta pelea solo comentó que UFC y su equipo parecen bastante interesados de que este combate sea una realidad por el momento, al menos por los comentarios dichos por parte de Dustin Purier parece que no está interesado en enfrentar a Benil Dariush Por ahora, ¿qué opinas tú acerca de los comentarios tanto de Ali Adeblasiz del comentario de Dustin Purier y de un posible combate entre Dustin Purier y Benil Dariush? ¿A ti te gustaría que esa pelea se haga oficial? Deja tu opinión acerca de todo esto en la sección de los comentarios Luego de llevarse una victoria en el evento pasado de UFC Five Night por ABC 3 Jair El Pantera Rodríguez sobre Brian Ortega esto por knockout técnico en el primer asalto parece que se perfila como claro contendiente al campeonato de las 145 libras A pesar de esto, debido a una lesión que estaría sufriendo actualmente el campeón Alexander Volkanovski al presidente de UFC Dana White, al actual campeón y a UFC parece no molestarles la idea de crear un campeonato interino de las 145 libras que puede ser disputado entre Jair El Pantera Rodríguez en contra de Josh Emmett A pesar de esto, Jair le gustaría ir directamente en contra del campeón y asegura que estaré dispuesto a ir a cualquier lado para obtener esa oportunidad al campeonato asegurando que esta pelea podría ser una realidad a final de este año Esto comentaba recientemente en una entrevista Jair Rodríguez Oye Alexander Volkanovski, hagamos esto de manera sencilla y fácil Estoy seguro de que no tienes dudas sobre tus habilidades y si realmente quieres a un verdadero contendiente o una verdadera prueba contra ti mismo hagamos que esta pelea sea una realidad o vas a intentar saltarme de nuevo como lo hiciste la última vez o lo haremos de verdad Sabes que soy el siguiente, todo el mundo lo sabe Cerraremos el año en Las Vegas o podemos hacerlo en tu país de origen, Australia Pronta recuperación campeón, nos vemos pronto Australia contra México A pesar de los deseos de Jair de poder enfrentar directamente a Alexander Volkanovski parece bastante difícil luego de que el actual campeón de las 145 libras parece bastante interesado en subir a las 155 libras y no solo eso, luego de quizás recuperarse de esta lesión no pelear en 145 libras, sino retar al ganador de la pelea de Charles Oliveira en contra de Islan Mahashev Por ahora, ¿Qué opinas tú acerca de los comentarios de Jair? ¿Crees tú que se merece ya la oportunidad en contra directa de Alexander Volkanovski? ¿O prefieres una pelea de contendiente o campeonato interino entre Jair en contra de Josh Emmett? Deja tu opinión en los comentarios Luego de la sorprendente victoria de Alex Pereira sobre Sean Strickland en la pelea de UFC 276 esto por un brutal knockout en el primer asalto Hans Apchimaev quedó bastante sorprendido con este rendimiento y por esta razón parece decidió ir a Twitter en ese momento para retar a Alex Pereira con el siguiente mensaje Quiero pelear con este tipo Arroba UFC, arroba Dana White Hagamos lo posible Evidentemente, un combate entre Hans Apchimaev y Alex Pereira parece muy poco probable y mucho más en ese momento a lo que el día de hoy en una reciente entrevista con MMAFighting.com Pereira habló al respecto asegurando que Hans Apchimaev solo intenta llamar la atención mira a este tipo, yo voy a pelear por el cinturón eso está garantizado él solo quiere atención dijo Alex Pereira a MMAFighting oh, quiero pelear con este tipo él sabe muy bien que soy el próximo contendiente y todavía dice algo así me gustaría ver qué haría Dana White si este saliera y dijera Alex, tu oportunidad contra Israel Adesanya está garantizada pero él quiere algo de tiempo para prepararse así que pelea con este tipo primero porque quiere pelear contigo tu oportunidad por el título todavía está garantizada veamos qué diría si pasara eso Pereira no solo quiere insinuar que Chimaev realmente no aceptaría esta pelea si por alguna razón Dana White se la propusiera realmente a Alex Pereira sino que directamente lo llama un cobarde Chimaev quiere atención porque sabe que esto no tiene sentido siguió comentando Alex Pereira acaso yo voy a volver a pelear cuando ya tengo garantizado una pelea por cinturón él quiere atención pero tendrá que tomar un número y volver a la fila estos muchachos de hoy quieren hacerse un hombre solo hablando si yo no hubiera tenido una oportunidad por el campeonato y él hubiera dicho algo así me quito el sombrero pero por la forma en la que lo estuvo haciendo es un cobarde es un cobarde que solo busca atención como ya hablamos parece que Chimaev se perfila a una pelea en contra de Nate Diaz en UFC 279 y por su parte Alex Pereira ya tiene una pelea asegurada en contra de Israel Adesanya por lo que un combate entre ambos al menos de momento parece muy poco probable aún así ¿a ti te gustaría ver esta pelea en algún futuro dentro de la UFC? deja tu opinión en los comentarios chicos hasta aquí el vídeo de hoy recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el vídeo ayudas muchísimo al canal sin más que decir muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente que no te dije que suscribiera no te dije que le diera like te voy a encontrar maldita sea dale suscripción right now my friend thank you very much soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos fin del comunicado yo